¡Suscríbete! Yo vi, tiene a Borja en el centro, prefiere sacar el tiro y el... ...pasión ofensiva, pero no así en cuanto a la postura que asumen, es un Pachuca que está todavía midiendo al adversario, sabe que tiene que ganar, tener la pelota y la iniciativa. Centro de Lucas Lobos, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡El gol de Viniegra! ¡Que le da Tigres! ¡Un paso más de cara a la semifinal, Roberto Gómez Junco! La ejecución de Lobos, allá en la zona donde puede hacer daño, fuera del alcance del portero y Viniegra que entra pleno, ¿no? Este es el corte defensivo con algunos problemas, la recuperación que tiene Elías Hernández, saca el tiro y palos, que se lanza y vuela. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Cuando un arjero nos regala, y es precisamente Félix Borda que lo va correteando, viene tiro de Mancilla, cerca nada más el zurdazo. Lucas que también lo intenta, pero que está remando contra corriente, el tiro que está llegando fácil de un botecito de parte de Hernández, de Mancilla y de Lucas Lobos. Aquí viene Lobos, recorta Lobos, va a tirar, 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 va a tirar... ¡Gol! 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 ¡Gol de Lobos! ¡Gol de los Tigres! Que ahora sí, voltean a ver a Querétaro, porque están metidos en la semifinal, Roberto Gómez Junco. Uno de los grandes jugadores en este torneo, no sé si el mejor, y en varias campañas del lado de los Tigres, Lucas Lobos termina metiendo el gol con esta facilidad, ¿no? Cuando permanentemente amagas, no sabes qué va a hacer el adversario, lo vas eludiendo y termina incluso con un poco de suerte ahí definiendo por en medio de los pies del adversario de Pachuca. Pero cómo va conduciendo a la perfección, sabe perfectamente la zona del área que recorre, no pierde de vista la portería y termina anotando con esa facilidad que solo transmiten. Besa, Mauro, Viniegra va para apretarlo, le saca la pelota, la tiene Lobos, vamos a ver qué intenta. Encuentra bien a Mancilla, Daniliño va marcando el pase por derecha, Mancilla atiende la personal, Daniliño ya está fuera de juego. Mancilla va en la individual, la barrida de Castillo no detiene a Mancilla ni el avance de los Tigres. Cuidado con este centro, viene pasado, Damián, Damián, ya se tardó. La piensa Damián sigue en el área, sigue Damián, sigue Damián, ¡qué bárbaro! ¡qué bárbaro! ¡golazo! ¡Gol! De Damián Álvarez, ¡gol de Tigres! Hizo lo que quiso, se metió hasta la cocina y empujó la pelota para que esto se ponga 3 por 0, Roberto Gómez Junco. Primero parece que duda, no le quiere pegar como viene, se para y hay 3 defensores y después lo que hace es de crack. Algo que hace es ya cuando cascareas, cuando la confianza la tienes al máximo, cuando el adversario está vencido. En otras circunstancias quizá no intentaría todo esto, pero dice, bueno, a ver qué pasa si en 10 centímetros le gano al adversario. El ludo hacia el portero, me favorece el rebote y termino definiendo. Un golazo como para redondear además, Toño, estos partidos de vuelta en los que jugadores les meten gol. Y ya está Cantino pensando en su siguiente partido, porque cuando juegas bien es importante mantener ese vuelo. Sí. Ay, Dani Liño tocó, hizo que el arquero Velázquez se trompicara un par de veces en el camino a la pelota, pero esta abandona la cancha. Aquí había sobresaltos desde el punto de vista arbitral. Cuidado aquí porque se está metiendo el equipo de Pachuca y qué jugada acaba de fallar Félix. Damián Álvarez, Damián va para Mancilla, Mancilla ya dio la vuelta. Servicio para Lobos, Lobos, urdazo, a la barrida finalmente de Castillo, pero recupera Lucas Lobos. Lobos va al costado, viene el trazo, remate, se queda atrás la pelota. Damián la pisa, Damián. Damián, balón desviado, esto es tiro. Y va para Damián, y Damián a enfilar, y ahí está Muñoz Mustafá, sacaron a central. Damián recortó, Damián se lleva al primero. Damián, Damián alcanzó a bajar perfectamente. Por ahí Héctor Herrera, sin embargo la ganó Damián, el servicio, Mancilla. La pelota desviada, apenas largo el envío para Héctor Mancilla. Que casi, Roberto, marca el cuarto del partido. No sé si largo, se tarda en arrancar Mancilla, como que no puede creer que va a recibir con tal facilidad. Y ya cuando extiende la pierna no es suficiente, pero el trazo de Lobos. Ya está marcado. En la primera parte, ahora que veo a Lucas Lobos presionar. Ahí está otra vez la presión, el disparo, Enrique Palos. Sí, ahí él va a la contención. Disparo, balón desviado. Que es en la única zona en donde pudo tener... Acá la robaron, desde ahí disparo, se complicaba el arquero Velázquez. Pero finalmente se queda una vez más a un octavo. Y fueron eliminadas y habían sido los superlíderes. Exacto. De regreso, o sea, allá y quedaron por diferencia de goles arriba de Pumas. Habían sido el número uno de la general. Claro, a mí también me habría gustado ver más en este segundo tiempo. ¡Disparo! Parecía que la pelota se metía. Segunda ocasión que este joven, que se ve que es de disparo fácil. Dueñas y... Están los chavos. Acá Jiménez, servicio, pulido, abre. Acosta, disparo. No cae. Dentro del área viaja la pelota. La gente canta. Acuña recorta. Disparo de Acuña. Rebote. Para Mancilla. Y sale... Pelota larga. La gente ya silba para que finalice el partido. Mancilla, Mancilla recorta. Mancilla, Mancilla. Atrazo. Y atrás el impacto. Otra vez desviado. Pensé que la tercera era la vencida para el joven Dueñas. Pero no ha podido angulado. Y ahora sí, el volcán canta. Canta y brinca. Pita lo árbitro. Gracias. 3-0 el marcador. En el global 4-0. Tigres le ha pegado a los... En el global 4-0. ¡Señor! 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 T reguló, el amigo dueños de la tecnología! ¡Señor!